Sonando van las espuelas, de caballo van los guasos, todos listos se preparan, el rodeo va a empezar. Van sonando los trinares, de un arpa y de una guitarra, saliendo van las colleras, ponga orden capataz, saliendo van las colleras, ponga orden capataz. Póngale compadre Piquel a ese toro, hágale nomás, la igual postura ya vamos llegando a esa patacá, aplausos en las tribunas, pa' la otra mano llego a fortuna. Fueron trece buenos, ya vamos premiando, pa'l día domingo me voy preparando, que bello que es mi Chile, que orgullo es nacer guaso. Caballos que preparados, relinchan en los rodeos, listos ranchos guías a vos.